¿Qué te dice? Hola. Hola. Oye, qué maravilloso tu capítulo, me encantó. Ay, no, no hay tapete. ¿Sabes qué? Me preocupé después porque dije, me va a decir que estoy chula gorda, que ya no sirvo para nada. Sí, porque fíjate que yo creo que a esta mujer no se me hace más maravilloso, porque yo canto como así, que sí te lo diría. No, estoy muy bien sabrada porque por qué ha dado muy dudas. Porque me están dando también la oportunidad de hacer un sorteo de personajes, de historias, de las comienzas. No vamos a ver más, no vamos a ver más, no vamos a ver más, no vamos a ver violencia, vamos a ver algo, algo divertido. Y yo creo que todos los personajes van a ser muy extrañados, ¿no? Como la familia, como que la familia no lo dice. Claro, pero yo la estaba viendo y lo comentamos varios, o sea, me, yo estoy de acuerdo con ella. Luego las mamás haces tú. Pero además yo te veía y decía, ¿qué pasa de la fila? Ya, póngale pache, porque es muy bueno. O sea, pero simpático. No, pero yo, lo que pasa es que, digo, hay formas que esta señora no tiene que ir para decir las cosas, pero evidentemente está preocupada por si hay que querer. que ella se casen, que sea feliz. Hay que verla delgada, para que siempre la morra. Ella tiene un problema, este, Maura. Maura fue gorda, mejor. Entonces ahí viene su problema, y la buleaban mucho. Entonces lo que ella no me gusta es que ella sufra, y que ella sufrió un grupo. Entonces, que en una manera un poco... Está traumatita. Sí. Y su forma de hablar, y decir las cosas con todos, su marido, con su ex marido, con todos, a todos nos tratar, así como muy mal. Pero es realmente una mujer muy buena, y siempre se preocupa por familia, no a la gente. Su forma es la que no es así como muy dulce. Y es lo que te iba a decir, un modo, ¿no? Un modo. Hay un poquito. Pues sí, pero hay que verla un poquito más a fondo, y decir, bueno, pero lo está haciendo por el bien de su hija, de su marido. Tengo una suegra también, que creo que no estaba aquí en San Alexander. Oye, eso está mal. Tiene un mal en casa. Oye, yo, en el baile, yo le digo para mí, yo le digo para mí. Sí.